Justa, libre y soberana, esa es la tierra que tenemos, esa es la tierra de este pueblo que estuvo desde siempre en el 12, aceite y agua hirviendo, echando ingleses, en el 45, llegando con la pata al suelo a la fuente a rescatar a Perón y la justicia social con ese sueño colectivo, y en el 2003 con Néstor, con Cristina, en el Bicentenario, llenando las calles, es el mismo pueblo que nace una vez y vive para siempre a pesar de la muerte, de la desaparición, de la tortura, un único pueblo que resiste. El próximo gobierno va a encontrar una Argentina previsible, producto de la responsabilidad institucional de un gobierno que crece, que construye con justicia social, que crea puestos de trabajo, que industrializa y que paga la deuda de aquellos que van a la tele a criticarnos cuando antes fueron al Fondo Monetario Internacional a endeudarnos. Cuando nosotros empezamos esta pelea, nos parecía, y muchas veces lo he repetido y me lo han escuchado, que la economía, que el Fondo Monetario no tenía nada que ver con la desaparición de nuestros hijos, hasta que leyendo y estudiando nos dimos cuenta cuánto buitre había que nos iba comiendo de a poco. Pero lo peor de todo eso no es la dictadura, lo peor de todo eso son los que vinieron después, que son los mismos que ahora nos dicen cómo se debe gobernar, si hay que pagar o no. Compañeros, por favor, cállense la boca, tengan un poco de vergüenza, nos metieron en esta, nos encerraron hasta acá, y ahora nos quieren mandar. No hay mucho para elegir, patria y grande, la más grande. Quiero decirle a Cristina que estamos orgullosos de que ver, de que en vez de empezar de pensar en las tapas de los diarios de mañana, estén pensando en los libros de historia dentro de 100 años. Esos libros de historia van a decir que acá hubo una Presidenta de la República íntegra, digna, frágil, pero de pie ante los prepotentes de la tierra para defender el interés y la soberanía de los argentinos. Los buitres de afuera son un problema, pero más problema, como decían los compañeros, son los buitres de adentro. Uno no entiende cómo puede haber en el país gente que se lía los intereses foráneos. Nos recomiendan el capitalismo tóxico, el capitalismo financiero. Por qué, si nosotros apostamos al trabajo, a la producción, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, a la educación, y nos ha ido bien. No fue mal, no fue mal con el modelo financiero. Néstor Kirchner asumió que una proporción de deuda sobre el PBI de 160%. Hoy esa proporción de deuda privada en dólares es del 8%. Estamos a punto de lograr la soberanía en términos de deuda, la independencia definitiva. Y justo ahora aparece este juez que parece más que juez abogado de los buitres. Algunos ven el 2015 y empiezan, ¿no? Se hacen grandes dramas. Y lo ven como un año electoral. Como un año de desafío electoral. No se confundan. El desafío es cultural. Porque el cambio en la Argentina es cultural. Esa es la profundidad de este tiempo. Es mucho más profundo. No negamos lo electoral. Pero la política se ha ensanchado. Se ha profundizado. Y hay muchas más cosas que discutir.